Hernández Muy buenas tardes Gracias Nadie Comprende lo que sufro yo Canto Pues yo no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran Y se van Mujer Si puedes Pregúntale Que si yo alguna vez Te he dejado de adorar Mi alemán Espejo De mi corazón Las veces Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por Estarás ¿Quién sabe qué aventuras Tendrás Qué lejos estás De mí Al mar Espejo De mi corazón Pregúntale Las veces Las veces que he llorado Las veces que he llorado Mujer Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás Qué lejos estás De mí